En Colombia tenemos un contexto muy particular y es que es uno de los países, creo que el único país de la región que tiene una alternativa de ahorro previsional para las personas de bajos ingresos, especialmente para personas que están en el sector informal, que no están cotizando para una pensión, bien como legalmente está constituido. Entonces, esta alternativa reside en el nombre de Beneficio Económico Periódico. BEPS es uno de los programas más interesantes de inclusión financiera de la región. Es un programa que está destinado a facilitar el ahorro para el retiro a aquellos colombianos que están desconectados del sistema previsional formal. Es un programa que ha sido extremadamente exitoso en afiliar a cientos de miles de colombianos para que empiecen a ahorrar para su retiro. Pero uno de los grandes retos que está afrontando es que no consigue que las personas que se afiliaron fueran constantes en realizar los aportes. En este contexto, desde el laboratorio, impulsamos una intervención para que a través de mensajes de texto se motivara a los afiliados a BEPS a hacer más aportes para su retiro. Una de las más fáciles de ayudar a la gente a salvar su retiro es que la conectar directamente a su gasto. Esto ha sido señalado por años. Sabemos esto de ser verdadero. Y el problema es que si eres un trabajador informal, que normalmente significa que eres un alto rendimiento, que, afortunadamente, en países como Colombia o hay muchas personas, no hay un paycheque que attache a la gente. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a alguien a salvar más y construir esa automación, construir esa habitación? Y eso es lo que queremos ver. Si hacemos algo para encargar un habit, ¿verdad? ¿Es un habitante o no? Y así, hemos establecido una serie de mensajes a la gente. Y lo que hicimos en este testeo es que cortamos rápidamente los mensajes a diferentes puntos de tiempo, para entender si enviar mensajes a un determinado periodo de tiempo sería suficiente para generar un cambio de comportamiento de largo plazo. El usuario promedio de BEPS es un ciudadano que tiene ingresos inferiores al salario mínimo mensual. Entonces, son personas, trabajadores independientes, muy cuentapropias, trabajadores del campo, mujeres que tienen trabajos parciales o trabajos eventuales y que ayudan a la economía del hogar así. La mayoría de nuestras personas vinculadas son personas entre 45 y 55 años, que es cuando se dan cuenta de la importancia de ahorrar para la vejez y que tienen alguna capacidad de ahorro. A mí me comunicaron sobre esto, como yo nunca obtuve pensiones, entonces me dijeron que había este programa de BEPS. Fui ahí abajo en la Gaitana y me animé, por los muchachos que me dijeron, me animé a ahorrar. Me dijeron que a los 57 años podía o bien retirar la plata o mensual o cada dos meses me daban la plata cuando ya cumpliera la edad. Hace como dos años, pues porque quería tener una seguridad para el futuro, un ahorro, aunque no fuera igual que una pensión, pero algo, un aliciente, ¿no? No estoy obligado, estoy voluntariamente, pero creo que es una alternativa de ahorro la cual no encontraba, porque todo lo que me llegaba me lo gastaba, todo lo que me llegaba me lo gastaba. Y acá me di cuenta que sí es una posibilidad de tener un mejor futuro para mi vejez, que ya está próxima. La gente pregunta cuánto es lo mínimo que puedo ahorrar, debo hacerlo, es obligatorio hacerlo mensualmente, cuánto voy a recibir mi subsidio una vez cumpla la edad. Sí ha venido muchísima gente a preguntar por el tema de los mensajes informativos que les llega a sus celulares, que para el tema de los sorteos, cómo hacen para ganárselos, entonces pues aquí se les explica las condiciones de los sorteos, cómo deben hacer el ahorro, hasta qué monto deben hacer el ahorro. Te incentivan a que ahorres para que precisamente protejas tu vejez. También incentivan con premios. De hecho me gané uno, gané 100 mil pesos. Es así y siempre es frecuente. Te están recordando, entonces si tú vas a gastar un dinero en algo que no es tan necesario, pues entonces tú dices, no, espera y mejor dejo para aquello, ¿cierto? Que es para el futuro. Y básicamente hemos encontrado dos cosas. Una es que, primero de todo, fue mucho más fácil encontrar a las personas que ya estaban haciendo algunas ganancias, para ganar más. Poner ganancias aún más en la mente. Pero ganar a las personas que no estaban salvando en todo, para empezar, es un cambio más difícil de cambiar. La segunda cosa que hemos encontrado es que el hábito es muy difícil de formar. Cuando cortamos los mensajes, en muchas situaciones, los salarios se desplazaron. Los mensajes se desplazaron. Los mensajes se desplazaron. Los mensajes se desplazaron. Pero si los mensajes se desplazaron y se hablaban de objetivos numéricos, los mensajes se desplazaron. Los mensajes se desplazaron. Los mensajes se desplazaron. Estaban una meta sugerida de ahorro. Y encontramos que, en ese caso, la meta sugerida sí ayudaba a que la gente ahorrara más que lo que hubiera ahorrado en la ausencia de una meta sugerida. Es bastante desafiante apostarle al ahorro voluntario de personas que están en la informalidad, que, por lo general, son de bajos ingresos y que, por lo tanto, están pensando en otras cosas en el corto plazo. Están pensando en el alimento, en el transporte, en cosas muy básicas, en la educación de sus hijos. Y donde el ahorro está en los últimos lugares de su lista de prioridades. Entonces, poder sacar el tema del ahorro en sus vidas de los últimos lugares de sus prioridades para llevarlo hacia una de sus mayores prioridades de cómo van a protegerse en su vejez es uno de los desafíos más importantes y donde, gracias a este tipo de iniciativas, como es un laboratorio, apostándole a la economía conductual, podamos nosotros llevar a las personas a que piensen únicamente en el corto plazo, en las necesidades de corto plazo, sino también las necesidades de muy largo plazo dentro del contexto de sus bajos ingresos. Gracias. 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 Gracias.